Portugués está bien, rodeado. Si te toca uno al lado, al final. Aquí hay que hacer al G, si no te enteras de nada, tío. ¡Dámelo aquí, tú! Oye, vas a... Lo hago aquí, entonces, no sé quién está ahí, pero... Era mi spot, pero he estado dudando de hacerlo porque había solo una pesca. No sé, te he visto dudando tanto que he dicho. Sí. Lo hago yo. Mira, aquí hay dos pescas de un lado. Y encima tengo C2. Tengo mejor TC que tú. No sé qué tan bueno es Rubenstock. Nunca lo he visto jugar en serio. Es bueno. Le gusta la fantasía, que es lo importante. Mira, aquí está yendo un aldeano suyo hacia el sur. Por tanto, habrá uno aquí y uno aquí. Me parece sobrevalorado, Rubenstock, la verdad. Me parece sobrevalorado, Rubenstock, la verdad. Lo he visto en serio. A ver, no digo que sea mal, obviamente. Yo a la gente le veo más que nada por... Sí, porque hace... Estas prácticas YOLO y... Guarras. El Doge. Lo he visto también. Claro, es que yo que solo juego en el DE. No sé si Doge se hacían antes en publi o qué. No tengo ni idea. Sí, sí, sí. Lleva siendo muchos años. Ah, bueno, claro. Lo he escuchado de que los Teutones tenían más rango. No, pero eso es... Eso es hace 25 años. Ah, bueno. Te pone una tele de fondo ahí, no sé. Diría que es... mí no. Eh... Es súper bajito, eh, San. Tampoco se me... Tampoco hace tanto. Mira, tiene pinta que aquí hay dos lagos gauss. Muy bonitos. Aquí quiero lagos arqueros a Rubenstock, ¿no? No tengo ahí el lagito. Vale. Muy probable que intenta hacer FC... All Guns, ¿no? Sí, pero ¿a quién se lo va a hacer? A Tato, ¿no? O a mí. No sé. Espero que a ti. Vaya. Simple ya. Una abeja aquí, por tanto hay otro tipo por ahí. Venga, sí, lagos arqueros. Hay casa. ¿A quién? ¿A Rubenstock? Sí. ¿A quién me gusta? Si lo haces arqueros lo obligas a hacerlo... en su base. Sí. Por eso me gusta. Tiene la madera ahí, creo. No sé si coger este mini bosque o irme a la arquinita. Si la tiene aquí te viene de lujo, eh. ¿Las arquerías ahí? No, digo que si tiene esa madera que te viene de lujo. Ah, sí. Sí. ¿El amarillo lo habéis visto? ¿Al español? No. Tengo nuestra opción de que está por ahí. ¡No! ¡No! ¡Ala tú! ¡Mira que lago! ¡Chaval! Lago doble. No Esto era Aldeana y Daria Yo sé que es una oveja parada Es una oveja Aquí hay un enemigo Se me ha llevado un elefante El español le tengo cerca Español y portugués Todo diverso Me cago en la leche Lo preocupa más el portugués que el español Si Menos móvil eh Si, si, pero los vengas son un coñazo contra plumas Aquí parece que está el mongolo Y con las plumas matas el conqui Pero no matas el órgano básicamente A ver No me han de spawnen con el elefante Que te vaya gusones Shhh 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 Up Sh Neil Shaki Shami Shき Un peludo Shhh Shri 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 Hing Shri 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 ¿Qué población tenéis? He sido 8 porque estoy subiendo 20 y subiendo a mitad 21 Sí, que me cago justo ahora Estoy subiendo sin telar Se me ha comido todos los elgates ¿Qué pasa? David, yo creo que está cogiendo esa madera fijo de Gauss Va Y está cogiendo caza, sigue la vista final Y es que antes pedí una abeja arriba Pero sí, seguramente está cogiendo La abeja de arriba a lo mejor es el español incluso Yo creo que tengo aquí el... El indestano y aquí el mongol Así que... Sí, sí, me viene, me viene ¿Me habrá visto o no creo, no? Eh... Fijo... No, a lo mejor no Espero que no me tenga aquí los arqueos a mí Qué sip... Ahí, ahí, ahí Yo he calculado mal, pensé que iba a hacer FC pero... Pues falta... madera. Eh, mira el ganes. Nadie que me viene a por mi, eh, Raus. Están saliendo de su posición, el mongol, y vienen... van a buscar guerra. Aviso. Acta 3. Acta 3. Acta 4. Acta 5. Acta 6 de distancia, Schlussería, Acta 3. Acta 5. Acta 7. ¿Qué es esto? Creo que voy a ayudar a Cerrello, pero... Yo estoy bien, ¿eh? No, pero el rojo... Yo diría que el rojo le tienes cerca y ha subido a Castillo, o sea... Me has hecho daño, ¿no, Gauss? Sí, sí. Ah, el rojo subió a Castillo. Perfecto. Me van a hacer un buen rombón. Yo puedo morir a cambio de dos, no tengo ningún problema. Bueno, pero yo tengo que hacer daño con Conkis ahora, así que te voy a ayudar. Vale. Puedo intentarlo, al menos. Luego ya si mueres, pues... Castillo del... del Hindostano. Castillo con Hindostano, eso es más raro. Bueno. Me hace raro igualmente. Estoy perdiendo al de no ser el mongolo. Más maldito. Tienes que ser más fácil. Así que... Tienes que hacer. Así que... Bien, todavía tengo que hacer nada. Sí. Ya estoy contra dos aquí. Así que si hacéis daño a vosotros, pues bien. Pues es que no pueden defetear, ¿eh? ¿Puedes hacer algunos scouts aquí y me ayudas? Estoy yendo con conquis ahora Yo no tengo scouts Eres maya Hay conquisera, así que cuidado Bueno, ahora yo estoy muriendo contra dos, o sea, poco a poco, pero voy muriendo ¿Se mató los bulan primero o ataco? Ataca, 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 ataca Ah, yo voy a estar bien, pero tengo ahí los frumpis Tienes que jugar Fulverry ahora, Klaus Se me ha plantado el castillo el tecerio Estoy reideando mientras tanto, no puedo hacer el mato Tiene nada de subir O sea, de clicar, lo sé Estoy subiendo Vale, estoy haciendo daño al amarillo Vale, eh... Tienes que hacer daño a Zemblich a tope, o sea... Tienes un montón de lanceros, estoy matándose a los primeros, porque no puedo... Tengo un conquis aquí Tengo un eco de mierda, ¿eh? Yo creo que todos tenemos un eco de mierda No sé cómo irán por otro lado, pero el amarillo está jodido Y el... Imagino que Rubenstock está jodido también ¿Cuántos salían a la cara? Estos dos conquis me vendrán bien para... Se hizo así igual Para matar los gulams Vale, perfecto Vale, eh... Hostia, me he dado cuenta que no tengo... Cuidado a los conquis, que no se te vayan ¿Te has dado cuenta que no tienes, qué? Madera para hacer un campamento ¿Cuánto te falta? No, ahora ya tengo Pero a lo mejor me vendría mejor a hacer un TC Pues... Te paso... No tengo mucha madera, la verdad Si tienes doscientos, perfecto Si no, otra aquí Más dos gulams hacia acá Creo que quieren ir hacia vuestro lado Si tienes doscientos de madera, ya sé que es mucho, pero... Subo a castillos ya Tengo doscientos, pero cuando te paso me quedo con menos Ya Cuentos impuestos, tío Yo te lo paso De tu cincuenta y cuatros ha quedado Le he parado... Le he parado... El mercado... Sobre esto Sacando camellos, el... Vale He matado un par al de... Usa los conquis de mi base, yo... No con... Yo tengo treinta de años, o sea... Me hace invocar que entre los dos El punto de reloj lo tengo ahí Es que estoy migrando por aquí Me estoy molestando bastante, pero... Me he quedado todo por aquí Pero no matando Vale Yo estoy sufriendo bastante ahora En base... Vale, tío Son muy pesados ¿Están para acá, para arriba? Voy No me he matado mucho ese aldeano de Arbenstock Claro, bueno, bueno... A muchos me... A muchos me... A muchos me he matado 8-9 Y me voy a matar más ahora Yo por ahora estoy en TC Igual... Yo de hecho me estoy comprando todo Ahora mismo Tu rollo trastear el TC Para hacerlo en otro sitio Ah, no, me lo ha tirado con el castillo, cabrón Y está un TC el rojo O sea que... No le veo más TC Yo le he matado a todos los gunners al rojo, eh Todos los que me ha traído Perfecto Por aquí van... Algunos gunners más, creo Yo estoy matando un montón El español está jodido No lo voy a poder sacar mucho más Y voy a empezar a meter ahora a Ekko Aquí... si puedes venir, Zembridge Vale Yo tengo que Riz Elite, eh... Toco Vale Aquí, aquí, aquí Aquí tiene las... Más TC A ver si pille Valencia Buah, al rojo lo estoy matando mucho ahora Tengo la Lística, eh Bingo Te tanqueo los techos Bingo 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 Sobre todo Río, eh Que al final es el que está más... Joder, tío, estoy... Te has dado a jugar a arena, tío en medio como el jueves hombre, es que tenía ahí esos pero mi centro urbano no era ese ese es mi segundo centro urbano el que estaba en pie el primero está donde estaba mi castillo ahí me ha metido ahí el castillo aunque no podía pasar que me colas en los conquis vamos, he metido un ardo, balística y tengo un centro urbano ¿qué tal los lanceros contra los gulans? pues, fatal es que lanceros que te vayan luchando y dices, no estoy bien pero si son gulans contra lanceros imagino que el amarillo es flojillo bueno los tenía antes de los scouts porque me ha hecho ruiz de lanceros y scouts y luego han llegado los gulans, carne de cañón eeeh 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 y